que tal amigos como estan sean todos todos bienvenidos en esta ocasión tenemos un volkswagen jetta 2014 sport mi carro en pocas palabras para el cambio de balatas y cambio de aceite oye omar que ciencia tiene eso bueno en primero ustedes quieren que les documente hasta cuando voy a la tienda con todo el gusto del mundo pero esto lo documento por algo muy en particular ustedes recordarán que hace como un año poco más de un año les grabé un vídeo de cambio de balatas unas supuestamente marca look y lo digo entre comillas porque pues al parecer no es yo tengo personas conocidas en esa empresa y pues tiempo después me dijeron que crees pues no hacemos balatas entonces esas pastillas de frenos son económicas y las pusieron en una caja pues que dice así look yo creo que les pintaron algo sabemos que look es calidad entonces aquí el problema que he tenido es que tengo muy mala calidad de frenado cuando voy rápido no sé una frenada de pánico a más de 100 kilómetros por hora es eficiente el frenado entonces lo que voy a hacer es cambiarlas aparte de que me están haciendo ruido como si estuviera flojo no sé si lo logras apreciar aquí la tapa la estás viendo floja porque ya la despegue para su cambio de aceite y a completar el líquido de frenos qué es lo que vamos a usar bueno tenemos aquí nuestro poderosísimo launch porque le voy a borrar el testigo del aceite ya tengo un vídeo donde lo borro manualmente te lo voy a dejar por aquí seguramente en una de las pestañas y tenemos estas pastillas de freno tomar entonces cuáles recomiendas ok te voy a dejar un link en la descripción y esto no me lo está patrocinando nadie donde las compré yo en mercadolibre si hay muy buenos comentarios pero lastimosamente hay muy pocas en existencia entonces para cuando tú veas este vídeo posiblemente ya hayan pausado la publicación por existencia cero de acuerdo éste las compré con un proveedor y éstas con otro lo único malo de éstas es que pues son de cerámica entonces no son malas nada más que se van muy rápido para alzar traseras yo espero que me duren pues un poco de tiempo o más no a mi carro casi la verdad es que no lo ocupo casi no le meto kilometraje entonces este pues bueno vamos a hacerse hacerle su cambio de balatitas y ya que ande con sus balatas originales se supone que éstas son originales éstas son tipo original de acuerdo el aceite que vamos a manejar es éste castrol edge 5w 30 para mi carro yo no sé para tu coche porque me escriben mucho y mucho y mucho y de verdad mucho preguntándome sobre oye mar que aceite lleva mi bicicleta y que aceite lleva a mí esto que aceite lleva a mi el otro yo me baso en el fabricante en este caso la recomendación es ésta así que yo sé que estoy manejando para un carro de éstos totalmente sintético para todos los demás que llevan aceite mineral por lo general 10w digo 10 15w 30 15w 40 no cometas el error de meter aceite mono grado 40 o 50 o meter un alto kilometraje 25 50 de acuerdo a menos que quieras que se lave tu motor por dentro pero siempre y cuando se aceite mineral la aplicación de acuerdo nos dieron aquí nuestro filtro de promoción este bosch de acuerdo y pues nada más compramos también estos cepillitos para lavar los múltiples de admisión que pues ya no los acabamos los otros entonces tenemos que hacernos de otros de acuerdo esto pues es basura esto no lo vamos a ocupar entonces ahí está de acuerdo compañeros mi carro tiene 120 mil kilómetros y es el aceite que le manejo de acuerdo y sin más ni más vamos a comenzar compañeros ya salieron las primeras dos balatas son éstas quiero que veas están prácticamente enteras y pues aquí están las las otras aquí están de acuerdo se las voy a poner y para esto voy a retraer el caliper con esta herramienta te sugiero que la compres esta yo la compré hace muchos muchos años en autosón y es muy buena cuánto vale ahorita no tengo idea la verdad pero este es muy buena para estos casos entonces vamos a hacer eso mi disco está bien no es muy buena para estos casos no le veo caso rectificarlo aquí tiene el desgaste prácticamente igual parejo entonces en esta ocasión no las voy a rectificar de acuerdo están bien no tienen nada no me rechina no nada en lo absoluto recuerda que un rectificado es cuando tú ya ves ciertas anomalías o cierto color distinto otra de las cosas una rectificada va a reducir la vida del material entonces si lo es necesario hazlo ya saben que con mi mi carro prueba y error si algo sale mal pues bueno yo te lo voy a documentar al fin y al cabo pues es mi auto pero en carros de los amigos suscriptores pues si rectificada para tranquilidad de nosotros y de ellos pero en mi carro pues yo simplemente voy a hacerlo de esa forma de acuerdo voy a ponerlas se montan y pues nada más compañeros de acuerdo aquí de hecho se puede ver la diferencia del material obviamente esta ya está usada de acuerdo pero estas son semi metálicas las traseras son ya te había dicho yo dicho son este cerámicas estas no pero bueno vamos a ponerlas y continuamos miren compañeros esta herramienta se ocupa así pero voy a tratar de grabar aquí con una sola mano ya va entrando suave en muchos autos lo que se debe de hacer es abrir el purgador preferentemente en este no hay necesidad del ABS te permite meter el caliper así no hay ningún problema en cherole de preferencia si si hay que abrir el purgador aquí ya entró ya se puso duro entonces regreso y vamos a quitar la herramienta vamos a quitarla aquí está debes de tener mucho cuidado de no lastimar mucho tu manguera aquí de frenos a ver aquí vamos quitando salió Y procedemos al armado Ya están puestos compañeros Para aflojar O apretar en la parte trasera Vas a usar una Allen De 7 milímetros Para estos Y que más Este alambrito de aquí Lo puedes poner con la mano Así lo quitas con la llave de un desarmador Ya lo haces palanquita Y lo pones con la mano Recordando que entre bien Y pues te aseguras Con un martillito Que entre perfectamente bien Y ya sin ningún problema Te voy a grabar una de estas Y una trasera Y las otras dos Pues no te las voy a grabar, es lo mismo, de acuerdo Pero bueno, ahí te dejo este dato Para que lo consideres Compañeros Vamos con las balatas traseras Ya cambié la del otro lado Y vamos a cambiar esta Esta se quita con una llave de media Aquí está El de abajo ya salió Es este tornillito que está aquí Ahí está Lo retiramos Y ahorita te muestro Como es que viene Aquí vienen las nuevas Que pues bueno Todo esto ya te lo expliqué en otro video Pero bueno Aquí en la actualización 2021 Aquí está A la hora de poner Tienes que tener cuidado Que estas no se te vayan a correr O se vayan a salir De aquí A ver Con la mano Va a costar trabajo Ahí está Aquí están De acuerdo Estas van aquí De hecho aquí están las marcas De acuerdo Esta, esta, esta y esta Que son los seguros Que se marcaron estos de acá Ahí están Vamos a poner las nuevas Si, salen porfa Esta salen Me ayudé aquí Con el cambio de aceite Y con Este Ahorita poner las Las llantas De acuerdo Tengo que Acomodarme Aquí para poner La herramienta Estos Estas gomas Tienden a Torcerse bastante Cuando tu giras Entonces de preferencia Échales afloja todo No les pasa nada Esto hice con la otra Porque la otra goma Si se torció Entonces yo la sujeté Y fui metiendo la herramienta Y ya Sin problema Ahora Déjame ver Si puedo Aquí Dejar Dejar la cámara Y con la otra mano Aquí pongo la herramienta Y la cerramos Lo más posible Disculpame Si no es la mejor Toma Pero Estoy tratando De documentarte Y ahí parece Que ya entró Entonces la sacamos Tantito Y comenzamos A meter Vemos Si es que Se llega A torcer Mira ahí Brincó Porque se despegó Si viste Bueno Entonces Le ayudamos Con otro poquito Loja todo Le metemos Despacio Esta va a costar Más trabajo De meter Y ahí Estoy un poquito Incómodo Por cuestiones De la toma ¿Verdad? Pero ahí está Aquí ya está Entrando Y prácticamente Ya entró ¿De acuerdo? Aquí está Otro poquito Y pues de todas formas Yo te voy a documentar Cómo es que Andan estas Balatitas Aquí le regresamos Le volvemos a meter Regresamos Metemos Ya es Lo último Entonces ya vamos a retirar La herramienta Y hasta mi pie No sirve de tripié Y no voy a empezar Con doble sentido Entonces aquí vamos a poner Estas Ahí está A ver De hecho Los puedes poner Así a la primera Sin problema Nada más Fíjate que Tus tornillos traseros No te impidan El paso A ver Si No se movió No Ahí está Y de hecho Te vas a dar cuenta Que Te regresa El cáliper Entonces aquí Puedes poner El de arriba O el de abajo Con el que tú Te acomodes Primero Ya entró Ponemos el otro Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahora Yo no estoy viendo Tristemente Como te estoy grabando Pero Aquí vamos a apretar Ahí Al puro llegue Ahorita Y de aquí atrás Ya simplemente Es apretar Compañeros Hay que ver Que no se nos gire La Contra tuerca Y cuando se gira Pues le puedes meter Un desarmador Aquí ya le das Eso Ya está apretando Y Aguas con los Trancasos Cuando tienes Poco apoyo Y es algo Que te puedo Ya aconsejar Es el uso De un martillo Para apretar No necesita Mucho Mucho apriete Porque luego Aquí le puedes Meter algo Para hacerte Palanca Y Y da por hecho Que te vas a meter Un señor Trancaso Un golpe Con bigote Entonces No pasa nada Yo siempre Las he cambiado Así Y nada más Confirmamos Un apriete Más Con la mano Ahí está Y aguas Aguas Porque ahí vienen Los trancasos Entonces No me estoy Acomodando mucho Porque tengo La cámara Aquí Ahí está Vamos a hacer Último Apriete Aquí abajo Es que Creo que Ah no No se me está Girando Ahí está Ahí está El apriete Marca Omar W Uy Me pegué Y están tocando Estaba saliendo Para allá Y sabe Quien sea Pero bueno Ya terminamos Compañeros Vamos a Poner sus llantas Recuerda Aquí Siempre Tener el cuidado De que no te estén Pegando Las láminas Y eso Sería Todo Compañeros De acuerdo Vamos a echar a andar Metemos el escáner Y continuamos Bueno compañeros Pues ya se echa a andar Ahorita vamos a borrar La luz Del reset Para el servicio De De cambio de aceite De acuerdo Bueno Pero te quiero mostrar Rápidamente Que por este lado Tenemos Mira nada más Este opresor De De resortes De válvulas Y esta camota Marca Michaels Bueno Esta es una donación De un amigo Suscriptor Que vive en Carolina Del Norte Allá en Estados Unidos Carlos Alvinet Hernández Que está allá en Estados Unidos Mi hermano Muchísimas gracias Mira Aquí le vamos a dar Un muy buen uso A estas herramientas Te agradecemos Bastante Y pues ya se estrenó Nada más Que se lo tuve Que quitar a Salín Para mostrarla Aquí en el video Compañeros Pero bueno Aquí está Mi hermano Muchísimas Muchísimas Gracias Te agradecemos Infinitamente Y pues es donación Que le hace De todo De todo corazón Para el canal Gracias mi hermano Compañeros Vamos a borrar La luz de servicio De mi carro Que bueno Ahorita ya No está prendida Pero la sigue teniendo De los 15 mil De los supuestamente 15 mil kilómetros Es en esta opción Compañeros Ahí está Se supone que ya lo hizo Vamos a cerrar la ignición A quitarla La volvemos a poner Y ahí está Ya lo hizo El poderoso Launch De acuerdo Entonces una vez Que tú entras Vas a entrar aquí En esta opción De Volkswagen Función especial Reset service Le das aquí En auto reset Y posteriormente En esta última opción Y eso es todo Compañeros Ya nada más Lo tenemos que dejar Prendido un rato Para checar El nivel Que no baje Ni nada Por el estilo Ahí está Mis frenos Ya subieron bien Como debe de ser Nada más falta Irlo a probar Y eso sería todo Compañeros Si hay algo adicional Para Cuando yo suba Este video Van a pasar muchos días Entonces ya nada más Te voy a dejar Una notita No sé Por acá Algo De que si mejoró No mejoró O empeoró De acuerdo Sin más ni más Compañeros Por el momento Nos despedimos Te mando un gran saludo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!